¡Vamos! 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 Cuídame bien, que siempre me pierdo, quiero que vayas a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor. Voy a tomar tu mano, para formar un espacio mejor.